qué tal amigos de youtube cómo están espero que muy bien mi nombre es miguel vela y les doy la bienvenida a mi canal de el tío tech bien el día de hoy vamos a aprender a activar o desactivar nuestro windows defender por supuesto en nuestro sistema operativo windows 10 no esto se desactiva cuando nosotros queremos este en la mayoría de veces parchar o craquear un programa no porque windows defender es un antivirus básicamente que nos protege y bueno y a la hora de proteger elimina los archivos maliciosos o archivos que bueno que éste cree que son una amenaza para el sistema operativo no esté en la mayoría de veces se desactiva el windows defender para activar el mismo el mismo windows 10 no así que vamos a comenzar con este tutorial es súper sencillo súper fácil así que vamos a hacer el siguiente paso que nos dirigimos a la parte inferior de esta izquierda acá sí acá en el icono de windows hacemos un clic y podemos ir acá en esta parte que dice configuración o también nos podemos ir a la lupita sea que la lupa y escribimos configuración de las dos formas ok y acá tenemos la alternativa a la izquierda hacemos un clic y nos aparece la siguiente ventana no que dice configuración de windows bien este bajamos y buscamos esta parte donde dice actualización y seguridad ok simplemente este tendremos que hacer un clic ahí está y nos abre lo siguiente no y acá podemos ver windows update que dice no y en bueno más abajo tenemos lo que estamos buscando windows defender hacemos un clic acá en windows defender y nos dirigimos a esta zona donde dice abrir centro de seguridad ok de windows defender simplemente hacemos un clic ahí está y nos abre este acá las alternativas no en este caso podemos verificar que bueno está esté activado como lo pueden ver ahí contra virus y amenazas si nosotros queremos desactivarlo hacemos un clic y nos vamos acá en esta parte donde dice configuración de protección contra virus y amenazas ok lo único que tenemos que hacer es un clic ahí está y vamos a desactivar todas estas opciones acá desactivamos esto le damos en sí que desactivamos le damos en sí acá también desactivamos y le damos en sino de esta manera regresamos y ya nuestro windows defender debería estar desactivado como lo pueden ver acá a la izquierda ya está desactivado si no hay ningún problema ya no les va a eliminar los 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 archivos que a veces necesitamos para crecer un programa no puede cerrar esto una vez que ustedes hayan hecho lo que tengan que hacer ya sea con un programa con su bueno activando su windows su windows 10 nuevamente volvemos acá y lo tenemos que activar no en este caso para que su equipo esté seguro que ponemos nuevamente configuración le damos un clic acá y hacemos los mismos pasos ok actualización y seguridad un clic nos vamos a windows defender un clic y nos vamos a abrir centro de seguridad de windows defender un clic ok y nos dirigimos a esta parte nuevamente acá hacemos un clic y nuevamente configuración de protección contra virus y amenazas nuevamente un clic ok y pasamos a activar nuevamente todo esto le damos sí acá nuevamente le damos sí acá nuevamente le damos sí nuevamente le damos sí ok regresamos y ya tenemos que tener activado nuestro este windows defender no esté así de sencillo así de fácil y rápido si te ha gustado el vídeo este déjame tu comentario o si tienes alguna consulta o con alguna pregunta también lo puedes hacer mediante los comentarios o mediante los mensajes no este no se olviden de suscribirse a la página por favor y denle like conmigo será hasta la próxima nos vemos